La mitad de las cosas que dices que te gustan son besos a Carmena, o sea que si Carmena no se presenta, estáis solamente con la mitad de las cosas, ¿no? Sí, ¿no? ¿Qué pasará con esto? O sea, Carmena se va a presentar, se va a presentar claramente por Podemos, tú y ella os podéis ir al PSOE como se ha publicado en cualquier momento. ¿Qué pasa? ¿Carmena se presenta o no con vosotros? Y si no se presenta, estáis, en fin, ¿lo tenéis jodido? No, buen susto, me pegué yo cuando leí la noticia aquella. Pero por tu parte, por verte mezclado con el PSOE, ¿no? Claro, bueno, esto qué. No, Manuela, yo creo que va a volver a liderar el proyecto de Ahora Madrid. ¿Cuándo se sabrá todo esto? ¿Hasta cuándo le dejáis para que se lo piense? Pues hasta que le parezca. Sabiendo que puedo decir que no, porque Manuela lo que seguro es que hará lo que ella considera. Absolutamente. En el caso de que se presente, no hay ninguna duda de con quién lo va a hacer, Manuela tiene ella. ¿Pero crees que se va a presentar? ¿Y si no, qué haréis? Pues si no, buscar un plan B, que como todos los plan B son peores que la A, por lo que son el B. ¿Y hay alguna idea de plan B? ¿Tú podrías ser una candidata, por ejemplo? No, no. ¿Tú te descartas con toda seguridad como candidata? Sí, llevo un año y medio descartándome, con poco éxito. O sea, que sí, que puedes ser una candidata, entonces. No, no, con poco éxito en el sentido de que no consigo que nadie me crea, que todo el mundo se cree que hay una especie de escalera y entonces si estás aquí siempre vas a quedar extraído. Creo que no es una buena idea y que encontraremos a una persona que pueda representar el primer proyecto y lo pelearemos. Pero una pregunta muy rápida, solo si es real o no. ¿Hubo conflicto entre, por así decirlo, los jóvenes más asamblearios, con una especie de cosa más anárquica y eso, Manuela, que venía más de algo mucho más del PC, mucho más estructurado y vertical y tal? ¿Hubo ese conflicto entre, por así decirlo, Patio Maravillas y Manuela Carmena o no lo hubo realmente? No, ha habido, bueno, bien, sabido es que ahora Madrid es una candidatura con bastantes, no familias, no partidos y asociaciones dentro. De nuevo, lo bueno y lo malo de la nueva política no es un partido que funciona de forma vertical y eso implica un nivel de gestión y de consenso que, entre otras cosas, me ha tocado a mí en múltiples ocasiones, que es, bueno, que requiere mucho tiempo, que requiere tiempo y que requiere, digamos, fórmulas nuevas, que no son de hecho. Pero tuviste que lidiar entre los dos, entre Manuela y… Es que ojalá fuéramos dos, quiero decir. No, es entre dos sectores más anárquicos y más. No, esa división no existe, la verdad es que no existe. Existen algunas diferencias generacionales, por ejemplo, yo a veces con Manuela nos entendemos, Manuela no ve Twitter y yo veo Twitter todo el rato y, por tanto, hay diferencias humanas, digamos, generacionales. Pero no ha habido así como un conflicto de una cosa llamada Asamblearios, otra cosa llamada PC, como Manuela se entere de que alguien piensa que su cultura política es la del Partido Comunista, se va a enfadar. No, no estamos hablando de cómo vamos a ir al 2019. Yo sé que esto resulta difícil de creer, hasta a mí me resulta difícil de creer si me apuras, pero la verdad es que no. Creo que esto se va a producir probablemente en el siguiente semestre, o sea, a la vuelta del verano. Y ahora mismo no hay nada parecido a conversaciones formales, ni si me apuras, informales, sobre qué va a pasar en 2019. ¿La configuración será la misma? ¿Habrá más…? No tengo ni la más remota idea. Creo que ha cambiado… Creo que hay cosas que no tienen que ver tanto con lo cuantitativo, sino con lo cualitativo, que probablemente hagan una configuración de alguna forma distinta. Creo que, además, deberíamos en 2019 intentar hacer lo que hicimos en 2015, que es abrir, ampliar, quiero decir que quepa mucha más gente. Yo espero que eso lo podamos hacer y que en ese sentido en 2019 no estemos solo los que ya estamos, sino alguno más, los que estamos y alguien más, o alguien en el sentido figurado. Pero no hay una mesa de negociación, no hay un espacio de diálogo que esté abierto ahora mismo para eso. Estamos más bien concentrados en terminar la legislatura lo mejor posible en el sentido de que con más cosas hechas.